¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona en Jaén? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros? ¿Qué pasa si la Diputación de Jaén gestiona alrededor de unos 20 millones de euros?